Hola, hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal How to Como. En esta oportunidad te estaremos explicando si tu celular se descarga muy rápido, revisa estos ajustes. Pero antes de comenzar, queremos invitarte a que active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Los problemas con la batería en Android son de los más comunes para los usuarios en España. Por eso se busca de manera habitual trucos con los que mejorar la vida útil de la misma o ahorrar batería. La variedad de problemas que pueden surgir es muy variada, como que tu móvil se descarga rápido, la batería dura menos de lo habitual. Este es un problema al que seguro muchos deben estar enfrentando en alguna ocasión. Si el móvil se descarga rápido, es importante encontrar el origen de este fallo, para así poder aplicar una solución que sea efectiva. Le contamos más sobre cómo poder averiguar el origen del fallo y así hacer algo al respecto. El primer aspecto a considerar es si la carga se ha realizado de manera correcta, ya que puede que el teléfono no haya cargado realmente, lo que hace que tu batería apenas jure. Podría ser que el cargador del teléfono está teniendo algún fallo o que directamente no funcione, algo que probablemente notes en este caso, pero que es bueno comprobar. Si tienes otro cargador disponible, prueba a cargar la batería del teléfono y de esta manera comprobar si luego el móvil se descarga rápido. También tras usar dicho cargador, de ser así, al menos puedes ver que no tiene nada que ver con el cargador y que probablemente sea un fallo que resida en la batería del móvil. Es posible que el problema resida en la propia batería del teléfono, que haya un problema y que no esté en buen estado. Conviene comprobar entonces el estado de la batería, porque puede ser lo que provoque esta descarga rápida del móvil. Para comprobar su estado, como le hemos comentado o mostrado anteriormente, hay varios métodos disponibles en Android. Si bien usa la app CPU-Z, se presenta como la opción más cómoda y sencilla. Se trata de una aplicación que nos va a dar todo tipo de datos sobre el estado de la batería, como su temperatura o la tecnología empleada en la misma. Además permite saber más sobre el estado en el cual se encuentra. Por si hubiera algo mal en ella, nos va a permitir descartar al menos que sea un fallo de la propia batería. CPU se puede descargar gratis para Android. Ahora bien, aplicaciones drenando batería. Si el consumo de batería es excesiva, elevado en tu teléfono, el móvil se descarga muy rápido. Por ello es posible que haya alguna aplicación que está consumiendo más de lo normal. Hay veces en las que algunas aplicaciones drenan la batería del teléfono, por fallos en las mismas, ha pasado tras algunas actualizaciones, pero también es un síntoma habitual en aplicaciones maliciosas. Lo primero que debes hacer es lo siguiente. A ver los ajustes, entre en batería, pulsa en uso de batería. Acude al apartado de aplicaciones que usan más baterías, comprueba que app usa más batería. Si se trata de una aplicación normal, que no es sospechosa, tal vez convenga detener su actividad en segundo plano, que es otro aspecto que aumenta su consumo de batería, que provoca la descarga rápida del móvil, aunque hacer esto afecta a alguna de las aplicaciones en el teléfono. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima.